Se acerca una fecha importante para compartir en familia y especialmente a los más pequeños del hogar. Razón suficiente para que los padres disfruten este domingo en compañía de los niños y niñas que llenan un espacio en sus vidas y su corazón. La Municipalidad y la Corporación de Cultura y Turismo han preparado una serie de actividades para los pequeños durante todo el mes, enfocados en la protección de los derechos de los niños y niñas. Donde vamos a conmemorar, a celebrar a nuestros niños y niñas, pero sobre todo desde la perspectiva de los derechos de los niños. En ese ámbito se han desarrollado y se van a desarrollar una serie de actividades. Y la más masiva es este domingo 7, que vamos a estar en el Parque Enloa esperando a nuestros niños desde las 11 de la mañana hasta la estrella tarde. De estas actividades, el día más especial para los pequeños será el 7 de agosto en el Parque Enloa, día en que se celebra en todo el país el Día del Niño. Partimos ya el día 1 con el Teatro Marioneta en la Escuela Andrés Bello. Van a ver también unas ferias específicas que van a dar a conocer los derechos de los niños y las niñas. Van a ver actividades deportivas, van a ver además presentación de cóndor y la pastora, de la obra de teatro. Los diferentes jardines infantiles a través de la Comdes también están realizando una serie de actividades. Dentro de las actividades planificadas están Zumba Kids, clínica de tenis y taller de pintura. Junto con presentaciones artísticas de jardines infantiles, cuentacuentos, el cóndor y la pastora y la realización de un taller audiovisual de pequeños artistas. De esta manera, la invitación está hecha para ser parte de este importante día, celebrando a la alegría del hogar.